Quiero reconocer el enorme esfuerzo, el trabajo en ocasiones a costa de su salud que han realizado durante estos meses tan duros de pandemia. No podemos olvidar que muchos de estos empleados públicos han estado en la primera línea de la batalla contra el virus y a ellos se les ha reconocido en muchas ocasiones solo con aplausos. Los servicios públicos esenciales es lo único que nos protege, lo único que nos iguala, lo que nos ha salvado, lo que nos está permitiendo superar esta pandemia. Lo que nos debe permitir también afrontar en el futuro con serenidad, con seguridad, la lucha también contra la despoblación. Hemos llegado a un momento en el que tenemos que reivindicar y exigir algo tan básico como el cumplimiento de la palabra dada. Debemos volver a insistir en el cumplimiento y la puesta en marcha de las 35 horas, en el desarrollo de la carrera profesional y también la equiparación salarial de todos los empleados públicos de esta comunidad. Estamos viendo una junta que se para, que divide, es decir, no se puede llegar a un acuerdo para subir las retribuciones para la equiparación salarial de una parte de un sector que no representa ni siquiera el conjunto de la enfermería y se olvida, por ejemplo, que los docentes son los peores pagados de toda España. Estamos viendo tantos desaciertos, tantas cosas que yo creo que es necesario que todos los que vemos que esta junta se está equivocando nos unamos para intentar que esta junta rectifique. Reivindicaré hoy que no vale ya solo con los aplausos, que los empleados públicos necesitan más, necesitan un reconocimiento que vaya más allá del honorífico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!